Si les echan el perro, nos toca correr a todos Espere, yo quiero una Si sas, agache la porra Eso, eso, así, hágase más adelante, más acá Creo que vienen los perros Vamos, es que vienen los perros Muchos ya tiraron la arma Que las manos movin, can't hear what they tight Cause I'm livin' above the bullshit, immune to the hype But through it all, something just ain't right Feds got my boy, am I have to shoot him a kite Lord knows I forgive him what he did in my ride Had them haters to come and get me, knowin' I'm ready to die It did affect me, my nigga, I can't lie But somehow through this music and money have passed by One more reason, I just gotta get high Sleeping on the plane, trying to lose it in the sky You're celebratin', the fact I made it ¿Qué más, güey? Bueno, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un vlog. La verdad es que ya hacía como tres meses que no hacíamos nada, no grabábamos nada de nada. Pues el día de hoy Andrés nos dijo que lo acompañáramos, que iba a hacer una sesión de fotos. Pues eso es lo que vamos a hacer ahorita, estamos haciendo unas fotos ahorita. Pues una sesión para ellos y vamos a ver cómo salen. Sí. Qué puto frío, güey, en la madre. No. 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 un tema un poco extenso. Desde esto del coronavirus todo el mundo, todo está tan diferente que no sé, igual de eso también tengo varias cosas que hablar, pero supongo que lo haré más en un futuro. Allí hay como unos vagones del tren, pero no se puede ir porque hay un salador y nos manda a los perros, entonces no se puede ir mucho hacia allá. ¿Acá? Sí, eso, eso, así, hágase más adelante, más acá. ¿Aquí? Más, 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 ahí. ¿Qué pasa por hacer? Creo que vienen los perros. ¿Sí? ¿Quieren chingar? Sí, sí, sí. Vamos, es que vienen los perros. No, no, no. ¡Suscríbete! Bueno, ya hicimos las fotos, ya quedaron bien, ya todos se fueron para sus casas los muebles Y pues nosotros vamos a ir para la casa de Andrés porque no nos quieren en nuestra casa Y porque igual está temprano y entonces no hay nada que hacer Entonces nos vamos a ir para la casa de Andrés y eso Buenas tardes Uy, no me quieren la mitad Así que llévanme la mitad, güey Fuimos por Pizzita Las calles están jodidamente solas Sí, güey, las calles del centro están jodidamente solas Gracias, güey Da hasta un toque de mía Igual las fueron... aprovecharon, güey Sí, obvio Están ya terminados No hay gente ¡Gracias por ver!